Hace poquitos días terminé de pasar Metro Exodus sin los DLC y amigo que juegazo en realidad jugué a todos los metros por primera vez fueron un par de semanas que jugamos en directo nos pasamos al 2033 el Metro Last Light Redux y bueno obviamente por último el Exodus lo que me llevó a hacer este vídeo fue que mientras lo estaba jugando llegaba gente al directo preguntando si Exodus estaba tan bueno como los anteriores por ahí alguien también me dijo que Exodus perdió la esencia de lo que venía siendo la saga otros comentarios por ahí también pero estos son los más como importantes entre comillas para dar mi opinión ya que vengo de jugar los 3 y vengo fresquito de la historia primero que nada quiero aclarar algo esto es un análisis rancio acá te cuento las cosas como si viniera un amigo a comentarte el último juego que jugó o el último juego que se pasó mientras están sentados en el sofá tomando una coca-cola fría no es para nada profesional ni nada o sea nada fríamente calculado simplemente te cuento mi experiencia y bueno mi opinión así que dejando claro eso va para ahí si nunca jugaste a ningún metro primero te pongo un poquito en contexto para que entiendas qué carajos está pasando y segundo te recomiendo muchísimo jugarlos excelentes excelentes juegos y la historia uy amigos una locura nos ubicamos en rusia moscú y estamos en guerra una bomba nuclear destroza absolutamente todo los únicos que se salvan fue la gente que estaba en el metro la superficie quedó totalmente inhabitable llena de mutantes producto por la radiación durante los años y la civilización no tuvo más remedio que desarrollarse bajo tierra y ahí las cosas se complican aún más porque además de tener que defendernos de los mutantes que bajan desde la superficie también vamos a tener el cuarto rage y a los rojos los finales de los metros están conectados lo que hace que cuando termines el primero ya te den ganas de arrancar el segundo para ver qué sigue pasando cada uno de los metros tienen dos finales y dependiendo de cómo nos desarrollemos durante el juego vamos a sacar el final bueno o el final malo pero uno solo de estos dos finales es el que conecta con el siguiente juego o sea que tendremos un final alternativo dejando un poco claro sobre qué se trata vamos a centrarnos en exodus que es a lo que venimos este juego ya tiene más de un año si no me equivoco y quizás es un cacho tarde pero siempre va a haber alguien como yo que todavía no lo ha jugado y que quizás esto le interese así que bueno por eso lo estoy haciendo salimos a la superficie en tren obligados que obviamente no lo voy a contar porque sería es polear un poquito la historia y nos vamos a explorar en busca de más civilizaciones por miles de kilómetros pasando por diferentes escenarios diferentes climas diferentes bandos enemigos en cada territorio hacemos una parada donde puedes merodear por los alrededores durante meses no sabemos qué monstruos viven aquí así que elige bien tu equipo amigo me están creando una tensión bárbara con esta parte donde tendremos que hacer objetivos principales que son los que nos hacen progresar para seguir avanzando en la historia y seguir con nuestro viaje y luego tenemos los objetivos secundarios en estas zonas vamos a tener desde mutantes tiroteos y momentos san fischer que bueno son momentos de sigilo o está a lo largo de este viaje tendremos que tener cuidado con nuestra tripulación irán sucediendo cosas mientras juguemos y depende de nuestras decisiones si los mantenemos a salvo o no los dejo con ese detalle adecuaremos nuestro equipamiento para diferentes situaciones se puede mejorar las ropas tendremos que mantener las armas limpias para que no pierdan rendimiento además de poder moderlas y mejorarlas las cosas increíbles de este juego que sí o sí tarde o temprano tengo que mencionar las son los sonidos los disparos las recargas y bueno la ambientación de este juego es una locura no es nada lindo una de las cosas más llamativas comparándolo con los otros dos anteriores es que éste se desarrolla en la superficie casi todo el juego es mucho menos lineal y el territorio da mucha más libertad para para poder explorar y aquí es donde quería llegar cuando el otro día me dijeron exodus pierde la esencia de los juegos anteriores no estoy muy de acuerdo con eso pero creo que sé qué es lo que pasa los anteriores al ser lineales como mencionamos antes hacen que estemos siempre nutriéndonos de lo que está pasando en la historia cada cierto tiempo de juego está pasando algo que nos refresca que estamos haciendo porque estamos ahí y a dónde queremos llegar nos hace estar metidos en la historia prácticamente todo el juego y en exodus lo que pasa es que al tener más libertad hace que llevemos el juego más a nuestro ritmo explorando y aplazando lo principal los objetivos principales la historia para darle lugar a la exploración objetivos secundarios y bueno lutear algunas zonas y conocer un poquito del territorio entonces esto hace que nos olvidemos un poco de por qué estamos en ese viaje nos hace perdernos un poquito más de la historia pero lo de la libertad varía en cierto punto y me gustó mucho ese detalle es que la linealidad no sé si existe esa palabra pero la linealidad del juego va como un embudo cada vez que avanzamos en el juego se vuelve de a poquitito más lineal en las partes finales cero spoiler tranqui vuelve a ser tan lineal como los anteriores metros lo que hace que estemos el 100% focus en lo que está pasando y hace que la inmersión en la historia vuelva por completo y eso fue algo que me encantó una continuación de la historia mismo en eso está bueno en las veces viste que hay juegos hay otros juegos que decís el primero está buenísimo el segundo es una basura el tercero está normal y el cuarto está tan bueno como el primero y viendo que hay esos altibajos en otros juegos pero yo después de haber jugado los tres metros uno atrás del otro recientemente fresquito fresquito me atrevo a decir que uno mejora el anterior arrancamos desde muy bueno es el 2033 pasamos a un excelente en el last light y tenemos otro excelente en el exodus este último fue mucho más arriesgado y tuvo mucho más probabilidades de cagarla porque se atrevieron a cambiar un poco el ritmo de lo que eran los anteriores y algo que quedé reclamando y que eche mucho en falta los oscuros mutantes muy importantes y muy interesantes que eran importantísimos en los dos primeros juegos y bueno en exodus no aparecen pero fuera de eso todo espectacular y bueno quería compartirles eso mi pequeña opinión sobre sobre lo que fueron los metros recomendadísimo nunca terminé un juego en directo el metro 2033 me lo terminé en creo que en un stream el last light en un stream también el exodus ya fue un poquito más largo me llevo un par de stream más pero amigo recomendadísimo 100 por ciento tanto lo que es el juego en sí la ambientación los sonidos y cuando los comencé a jugar me enteré que había libros creo que sé que es lo próximo que voy a leer ahora y nada más espero que les haya agradado el vídeo si llegaron hasta este punto muchísimas gracias de verdad les agradezco también muchísimo a la gente de twitch que me estuvo acompañando en la historia de los tres juegos muchísimas gracias a ustedes por estar apoyando el contenido tanto en youtube como en twitch muchísimas gracias de verdad y bueno gente me tengo que despedir un abrazo gigante para todos chau chau un abrazo gigante un abrazo gigante